Los datos de la encuesta de la población activa hablan solo, la tasa de paro del tercer trimestre del 2020 de los menores de 25 años se sitúa en un 61,72%, es inmensa, son cifras inasumibles que en nuestra sociedad canaria no se puede permitir, que necesitan una respuesta contundente porque esto no solo tiene que ver con la economía, también tiene que ver con la vida en todos los sentidos que les ha tocado vivir a estas chicas y chicos jóvenes y de sus entornos familiares que son los que en última instancia están asumiendo la responsabilidad de seguir apoyándole y manteniéndole económicamente y emocionalmente también. Que de depresión y trastornos de salud hablaremos después en la siguiente PNL. Hay algo muy contradictorio en nuestra sociedad, a las personas mayores se les pide retrasar la edad de jubilación y a las personas jóvenes se les incorpora al mundo laboral cada vez más tarde. ¿A quién le parece que esto tiene sentido? Es muy duro que después de toda una vida de trabajo una parte de la población no se pueda jubilar o que con su pensión tenga que mantener a hijas y a nietos con 30 años de edad porque no han conseguido un empleo estable que les permita tener una vida autónoma. La Dirección General de Juventud cuenta con un programa de garantía juvenil que son fondos sociales europeos y que este año hemos tenido 1.200.000 euros con los que se contrató a gente joven que acababa de salir de su carrera y que además está haciendo un enorme trabajo porque trabajan en entidades sin ánimo de lucro y que después normalmente se quedan trabajando para ellas o para otras entidades. Este año pasado llegó a 40 jóvenes y a 15 entidades, pero es insuficiente, son pocos los recursos y no llegan a todo el mundo. Las propuestas de la PNL nos parecen todas interesantes y necesarias. Algunas ya se están haciendo por parte de la Consejería de Empleo, pero no está de más seguir impulsando y buscar la unión de todas las fuerzas políticas con el objetivo común de revertir esta dramática situación. Por eso, ayer propusimos en esta Cámara la necesidad de crear un pacto por la juventud canaria que destine más recursos y mayor financiación tanto a los proyectos de la Dirección General de Juventud como a los de otras consejerías que de forma transversal trabajan para mejorar la vida de nuestras chicas y chicos jóvenes. Esta sería la única forma de que nuestra juventud no volviera a quedar aplastada ni olvidada ante el peso de esta crisis. Hablamos de un pacto por la juventud que rompa los muros de la precariedad y les permita salir adelante mirando de cara al futuro, sin complejo, sin miedo y con esperanza. La juventud canaria no solo necesita leyes, que también no solo exigencias por parte de la oposición, que también o cuestionamientos sociales o broncas o ruido en la calle. La juventud canaria necesita sobre todo alternativas, necesita ser tomada en serio y esto implica un compromiso por parte de todas las fuerzas políticas y sociales.